Queridos amigos, hicimos un video sobre los enemigos de Trump, pero ahora el planteo es ¿Ese presidente de Estados Unidos puede ser un aliado o un enemigo nuestro? Y cuando me refiero a nuestro, me refiero tanto a España como a Hispanoamérica. Por un lado vemos que él, en el ámbito internacional, ha tenido distintas situaciones donde, por ejemplo, logró una amistad con Rusia después de que Rusia y Estados Unidos estuvieron enfrentados tras la Segunda Guerra Mundial. Es más, la alianza entre ellos en la guerra fue simplemente para acabar con la Alemania del Tercer Reich, pero se notaba que eran enemigos ya desde aquel momento. Curiosa alianza esa, ¿no? Pero luego, durante 40 o 50 años, estuvieron enemistados creando los armamentos y los arsenales nucleares más formidables de la historia. Bien, logró un acuerdo de paz con Rusia. Logra un acuerdo de paz también con varios países del Medio Oriente, que trata de entenderse con Israel, con Irán, con Arabia Saudita. Está tratando de lograr paz en esa zona. Y, por otra parte, ¿qué pasó con México y Canadá? Logró firmar un acuerdo donde, de muchas maneras, vuelve la fuente de trabajo a Estados Unidos. Pero, obliga a las automotrices instaladas en México a aumentar el salario al trabajador mexicano a 16 dólares la hora. Es decir, hizo por el trabajador mexicano lo que no hizo ningún empresario de ese país, ni ningún presidente de México. Cuando asume las primeras reacciones en el mundo hispánico, era como que había que hacerle la guerra. El presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, o de España, perdón, perdón, ¿qué dije? Pedro Sánchez, del partido Pedro Sánchez o de España, o Partido Socialista Obrero Español, dijo cuando asumió Trump, hay que hacerle la guerra. ¿Por qué le tiene que hacerle la guerra a Trump? Bastantes problemas tenía España como para meterse en problemas. Era por un tema de que la visión social de Trump no era igual a la visión del progresismo del socialismo español. Bueno, el socialismo español ha llevado a España a esta situación con 20 o 30 mil muertos, o ya no se sabe cuántos muertos hay por el coronavirus en España. Pero yo me quedé pensando, ¿no? Cuando en su momento Trump habló de hacer un muro con México, ese muro ya había sido hecho por Clinton y por Obama. Él expulsó a muchísima menos gente de Estados Unidos de la que expulsaron Obama y Clinton. A punto tal que los hispanos norteamericanos están muy agradecidos porque echaron a lo peor, a los que tenían antecedentes policiales, a los que tenían mala conducta, a ese tipo de gente. Entonces yo me quedé pensando que esto se presenta como una oportunidad muy interesante para los 600 millones de hispanohablantes, que en el fondo somos compatriotas porque compartimos lengua y en buena parte religión, o por lo menos la cultura que se deriva de la religión. Entonces yo me quedé pensando, en un momento como este, en que Occidente, ese grandioso Occidente imaginado por Carlos Magno, por los papas, por los reyes católicos, etc., está en este ocaso, en esta decadencia, producto del progresismo a la cual nos llevaron los políticos, yo creo que aquí se germina una excelente oportunidad para el mundo hispanohablante. Creo que el siglo XXI podría ser nuestro siglo, volver a recuperar esa grandeza. Entonces me quedé pensando que esta es una prueba que nos está dando la providencia. Las ideologías demostraron sus fracasos, las repúblicas demostraron sus fracasos, los políticos también, pero los tecnócratas también, y hay que tenerle miedo a un nuevo orden mundial gobernado por tecnócratas, porque te deshumanizan la sociedad absolutamente. Entonces yo creo que si nosotros somos un continente, que estamos agrupados por un mismo idioma, por un mismo legado, y por unas mismas costumbres, más allá de las características folclóricas de cada región, a veces en un mismo país hay varios folclores, bueno, pero eso es folclore, nada más. Pero todos tenemos enemigos comunes. Inglaterra operó para balkanizarnos, sigue operando para avanzar sobre el mar argentino, la Antártida, y tiene fuerza de ocupación en Malvinas, en Georgia. China aparece ahí como una potencia que quisiera absorber todo el comercio minorista y parte de la industria hispanoamérica. Así que no estamos en una situación muy cómoda para estar debilitados y separados. Nosotros somos pueblos débiles porque estamos separados. Y esto no es un discurso ni de izquierda ni de derecha. Esto lo han dicho políticos de izquierda y de derecha en toda Sudamérica, en toda Hispanoamérica. Entonces yo creo que tenemos que darnos cuenta que somos 20 partes de una patria común. Y es la oportunidad de empezar a generar políticas en común. Señores, veamos, ¿de qué manera podemos complementar nuestras economías? ¿De qué manera podemos generar una moneda interna para intercambio de bienes entre nosotros? ¿De qué manera podemos juntar fuerzas para ganar mercados comunes? A veces haciendo escala de producción, a veces poniendo puertos a disposición de todos. O invirtiendo entre todos para hacer trenes de alta velocidad, puertos de aguas profundas. ¿Por qué no crear una aerolínea de bandera? En vez de tener 10 aerolíneas debilitadas que terminan siendo compradas por los grandes capitales. Hagamos una sola aerolínea de bandera. Y si podemos fabricar, aunque sea aviones de cabotaje, para 20, 40 pasajeros. Bueno, hagámoslo. Se puede hacer un acuerdo también con Brasil, que tiene un gran avance en ese punto. ¿Es cierto? País con el cual también tenemos que generar algún tipo de alianza. Porque si no, también a Brasil se lo come. Entonces, yo me acuerdo de aquella frase de Julio César, ¿no? Que decía, tú regé el imperio, luctus, hispania y memento. Acuérdate España que tú registe el imperio de los mares. Y lo decía antes de que fuésemos un imperio. Pero ya teníamos importancia. Entonces, creo que tenemos que poner muchísimo empeño, muchísima inteligencia. Tener confianza en la misericordia de Dios. Hacer un pie en la voluntad de Dios. Y hacer mucho pie y mucho esfuerzo en nuestro esfuerzo cotidiano. ¿Cierto? Pensar que somos todos hijos de España. Y que Hispanoamérica puede lanzarse a la reconquista de Occidente. Y cuando hablo de una reconquista, no digo avanzar sobre los intereses de los demás. Sino que avanzar sobre la decadencia y restaurarnos en una verdadera civilización cristiana. Como fue nuestro inicio. Entonces, en esta circunstancia, yo creo que todo el mundo hispánico puede generar una fuerte alianza con Estados Unidos. Porque Estados Unidos, hoy, necesita una Hispanoamérica y una España fuertes. Fuertes. Porque sus enemigos no somos nosotros. Es cierto que la mayoría de los políticos norteamericanos actuaron y se portaron como enemigos nuestros. Pero no todos. Kennedy quiso tener una buena relación con el mundo hispánico. William Taft también. Reagan también tuvo un acercamiento interesante con España y con algunos países. Por supuesto que de todos podemos encontrarle críticas. Pero tuvieron una tendencia. Y por último, bueno, a este señor, a Donald Trump, hay que hacerle entender que él tiene una posición muy difícil con China. Y nosotros podemos ser un elemento de contención. Ya que durante los siglos XVI y XIX, las economías de China e Hispanoamérica estuvieron complementadas. Y ahí primaba nuestra moneda, el real de A8, que se acuñaba en el Alto Perú, donde hoy viven nuestros hermanos bolivianos. Y también en la otra, Potosí, de Nueva España, donde hoy viven nuestros hermanos mexicanos. Yo creo que 450, 500 millones de hispanos podemos hacer una gran fuerza y una gran alianza. Y los 50 millones de hispanos que viven en Estados Unidos, casi todos en el sur, pueden ser el gran puente de unión entre los intereses del mundo hispanoamericano y español y los intereses de Estados Unidos. Y tratar de lograr un continente que pueda lograr vivir en paz y prosperidad. De esta manera pensó Arturo Frondizi, que tenía una gran América, de ahí que su avistad con Kennedy. De esto también pensó Juan Domingo Perón, de esto también pensó Hipólito Yrigoyen. Es decir, hubo estadistas en América que pensaron en un continente hispanoamericano y en un continente americano que pueda lograr vivir en paz, justicia y armonía y que podamos ser el freno a los grandes contendientes y a las grandes ambiciones de los imperios que están surgiendo. Así que, y al mundo chino, ten dame un puente. Es decirle, ¿quieren ser aliados? ¿Quieren vivir en paz? ¿O quieren ser un nuevo imperialismo? Sobre imperialismos ya hemos tenido demasiados en la historia. Las naciones avanzan por los imperios, decaen con los imperialismos. Así que, nosotros tenemos una civilización importante, hispano-católica, que quiere restaurarse en base a su tradición. Con amistad a los pueblos y a las creencias que no sean así, pero que vivían en nuestro territorio. Y con amistad a aquellos pueblos que aún pensando diferente quieran vivir en paz con nosotros. Contra nosotros, todos los que quieran. Contra nosotros, solo los que puedan. Y cuidado, que todavía acá viven mil cachorros de león español. Queridos amigos, los invito a divulgar este video, a suscribirse, tocar la campanita, compartirlo con sus amigos. Colaborar con nosotros en Patreon, para eso tienen que entrar en comunidadhispanista.com. Ahí también empiecen a ver que estamos agregando cursos. Está el curso de latín del famoso y prestigioso profesor Sebastián Pierre Pauli, que se los recomiendo muchísimo, para todo aquel que sea profesional o docente. Y al que le guste la investigación, le va a servir el curso de latín. Y a lo demás, bueno, amigos, a veces el valor de una taza de café es lo que pueden donar por Patreon y darnos una mano. Así que muchísimas gracias a todos y a seguir creciendo. Y a Estados Unidos y a Donald Trump, bueno, sepan que pueden construir un puente con nosotros. Elijan lo que quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias.